Vean amigos que nos siguen a través de Cheche Travel. La persona que me decía, el hielo negro, Cheche, ¿qué cosa es el hielo negro? Bueno, hoy es un día de hielo negro, aunque esto aquí no es tan negro, pero mira, esto está, que resbala un montonazo, papá, mira. ¿Qué pasó? Pues bueno, mucha lluvia en la madrugada, lluvia helada, o un tin de nieve, entre nieve y agua, que se congeló porque está haciendo ahora como menos 13 grados, aunque hay un sol lindísimo, pero el frío está duro, hoy es uno de los días que está haciendo bastante frío. ¿Ven cómo se ve negro por ahí? Muchas cosas de esas negras que se ven ahí, eso es lo que yo les digo, que eso resbala, que cuando uno maneja, tiene que prestar atención, porque si tú no prestas atención, ve, mira eso aquí, míralo ahí, hielo negro, en una parte que se ve más negra, eso, tú resbala, papá, y te parte la psiquitracas, por decirlo de alguna forma, y eso es donde quieras. Ahora, todas las esquinas así, mira, estas esquinas así, mira, ¿viste cómo rebalan los pies? ¿O vieron cómo rebalan los pies? Eso es donde quieras, mira, esto aquí no hay agua, eso es hielo, mira. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque al hacer mucho frío, se congeló lo que cayó. Mira, ahora mismo me metí un rebalón ahí, por poco me caigo, por estar hablando de eso. Entonces, en cualquier parte que ustedes vean en esta hora, ¿ves? Si esto está en la autopista y te coge un bloque de hielo, mira, mira. Si esto está en la autopista y te coge un bloque de hielo, papá, el coche tuyo rebala, que te lo pone, da vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, eso es lo que hay hoy, aquí en Montreal, donde quiera, hay mucho hielo. Vi, los camiones están en la calle sacando, uh, mira. Ahora mismo rebala, mira aquí, mira, miren aquí, miren, caballero, miren. Miren, ¿ves cómo rebala? Y eso que echaron un poquito de... Caminar con cuidado. Echaron un poquito aquí de... Miren el hielo negro, miren, en el medio, ¿ves? Todo eso ahí, por ahí hay que manejar con cuidado. Esto es, se dice el hielo negro, pero en realidad es el asfalto que está congelado, mira. ¿Ven? Miren. Miren. ¿Ve cómo rebala? Mira, mira. Y entonces, ahora cuando tú manejas con el coche y tú llegas a un lugar así, tú frenas el último minuto. Mira. Aquí que no hay sol. A ver, miren. ¿Ven? Uh. Ahora uno llega a algún lugar así, que no está congelado, papá. Mira, este es el coche de mi esposa, ¿ves? ¿Ven? Tú llegas a un lugar así, que está todo congelado y frena sin darte cuenta y te pone el coche de cabeza. Bueno, esto fue un pequeñito video de aquí de Montreal, Canadá, para enseñarles que hoy tenemos el hielo negro acá en la ciudad. Todo está congelado. Todo está congelado. La temperatura es bien fuerte. Hoy es uno de los días que más frío está haciendo. Para que tengan una idea. Sin embargo, la temperatura cuando amaneció no estaba muy fría, pero aumentó durante el día. Por aquí le termino el video. Cuídense. Bendiciones. Y estamos hablando. Se le quiere. Soy Cheche Travel. Desde Montreal, Canadá. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.